Comentarles que se estima que esta ruta la podamos iniciar a finales del mes de noviembre, que es cuando ya van a estar listas las obras de infraestructura, sería muy irresponsable, aunque ya se tiene todo listo, iniciar esta ruta sin tener los pasos peatonales, las bahías y los paraderos. Así que con el tema de las lluvias sufrieron un pequeño atraso, pero en noviembre va a estar listo. Y comentarles que durante el primer mes de operación de esta ruta o el resto del año, la ruta va a ser de manera gratuita para que la gente la pueda probar y la pueda utilizar y ya el cobro empezará a partir del mes de enero. Esto lo queremos hacer para que la gente conozca la ruta, para que vea cuáles son los beneficios, para que vea la diferencia de lo que se está haciendo en el tema de las unidades y pues es una parte de esa socialización que se tiene que hacer.